Hey Sergio, ¿cómo así que una llanta de ultranto desempeño, económica, tiene una banderita aquí al lado? Marca Black Hawk, contame más sobre la llanta. Sí, hoy les vamos a hablar de la HU-C2, una llanta premium, pero de muy buen precio para que la ensayen. Tiene costados reforzados, tiene protector de rin para que no retrayen los rines, tiene cuatro canales circunferenciales para mejor desempeño en terrenos húmedos, tiene banda simétrica, el lado izquierdo tiene una función, el lado derecho tiene otro. Mejor dicho, ah bueno, también tiene un UTQG de ultranto desempeño, ¿qué quiere decir eso? Mucho agarre, mucha seguridad, mejor frenado, mejor respuesta a la dirección. Atrévanse a probarla y se ahorran unos pelos por ahí derecho. Uy, ¿cómo así? Esa llanta con esas prestaciones.